Dorita, me ha dicho Guillermo que me estabais buscando. Sí, tenemos que hablar contigo, siéntate cariño. ¿Pero qué pasa? ¿Habéis hablado con el doctor Pacheco? Después de examinarte y de ver tus análisis, el doctor Pacheco ha llegado a la misma conclusión que tu primer médico. El plomo ha dañado mucho tu hígado, Dorita. ¿Y qué? A ver, por favor, ¿qué pasa? El médico dice que la enfermedad está muy avanzada. Cariño, tu hígado podría dejar de funcionar en cualquier momento. En poco tiempo. ¿Pero cuánto es poco? No lo sabemos, Dorita. Unos meses. Poco tiempo. Dorita, sabemos que esto es muy duro, pero nosotras vamos a estar contigo. Déjalo, Lupe. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!